Hecho con máquina, o sea, con máquina, pero a mano. O sea, la bordadora va guiando lo que quiere bordar, no es como que la máquina ahí está y lo hace automáticamente. Entonces, es increíble esto que sucede. Y esto que sucede, sucedió en el Istmo de Tehuantepec. O sea, mutó. Mutó, se adaptó, se convirtió. Y lo más interesante es que Sinan Cantan, cada año tiene una tendencia. O sea, existe esta noción de la tendencia y la moda, existe en los pueblos originarios, desde dentro de los mismos pueblos originarios. En el Istmo de Tehuantepec lo podemos ver clarísimo. Hace como cinco años, ir a las fiestas, era ponerte la enagua bien bordada y el huipil liso totalmente. Y luego ya no, y ahora, por ejemplo, viene una oleada de recuperación donde todas mandan a hacer sus trajes con las flores inmensas. Entonces, sí, sí existen las tendencias. Ya una vez que mutó de esto a esto, aquí, cada año es un color diferente. Y entonces vas a la fiesta y ves todas las chicas vestidas con los mismos tonos. Este año, bueno, el traje este fue de morados y de verdecitos. Les encanta el morado. Muchísimo. Pero también hay en ocres. El año antepasado creo que fue ocres, así, verde como musgo, color ladrillo y demás. Entonces, sí existe esta idea del cambio. ¿Puedo hacer un complemento? Sí, sí, claro. Además, como en Sinacantán, tienen las cosechas de las flores. Exactamente. Tienen todos los viveros, entonces tienen todas las flores, tienen todos los colores, tienen todos los motivos ahí. Y por eso se plasma cada vez más la flora. Exacto. Pero entonces ese ahora era telar de cintura y ahora este lo pueden hacer en telar. Ahora, esto, bueno, el enredo en agua está hecha en telar de cintura y luego bordada con máquina. Pero la tela que se usa para bordar aquí es telindustrial. China, de China. No es una tela de telar de cintura para... Pero el trabajo lo hacen ellos. No, claro, claro, claro. Sí, siguen haciendo. Pero... Sí, así es. Primero, cuando ellos introducen la cambio de rojo hasta el azul, caben algunos años cuando ellos solo ponen los colores azules, después los colores de rojo. Es como es cinco años y cuando las otras mujeres entender bien, ellos cambiar por otro color, ellos cambiar... Antes yo no creo, es por el gusto, me creo, es porque ellos entender bien y también se puede pintar con los hilos. Bueno, tenemos también el asunto de la industria y de qué tanto llega, ¿no? Entonces, claro, la guía de los colores del vestido mesoamericano, pues es rojo, porque la cochinilla, porque los colores tienen cierta relevancia. Sin embargo, el rojo significa más autoridad, más grande. Exacto. Exacto. Por eso. Entonces llegan los hilos industriales con mil colores, ¿no? Y entonces, pues la oferta ya no es nada más el rojo, el azul, o sea, ya es turquesa, ya es plateado, ya es dorado, entonces, pues ahí se van, van surgiendo las ideas, ¿no? Va evolucionando y se va adaptando al gusto tanto de las flores, ¿no? A la moda también, porque ellas son las que tienen más gusto por la moda, más tienen este término de tendencia. ¿No? Exacto. Caminando con... Pero a la vez son una comunidad muy unida, los colores se hacen por votación. Exacto, exacto, todas las mujeres representantes de cada familia y hasta que no se pongan de acuerdo, no salen de ahí. Y cuando salen de ahí... ¡Qué difícil! Deben durar como semanas. Y cuando salen de ahí, salen directamente a pedir todo el hilo para todo el pueblo. No, está parecido. Y desde niños hasta viejitos. Todos, exacto, exacto, los señores también con su uniforme. O sea, pasa la fiesta, al día siguiente se juntan para empezar a preparar el año siguiente y todo el año guardan los colores que van a hacer para el año siguiente. Está increíble, porque aparte es comunitario, que eso es muy padre. Son súper unidos. Y no se puede tomar fotos. Son súper unidos. Son súper unidos. Son súper unidos. Son súper unidos. ¡Gracias por ver el video!